¡Ah! 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 ¡Qué rico que se siente! Hola, ¿qué tal? Hoy, viernes 2 de noviembre de 2018, bienvenidas aquí al canal de Katia Man y Madres Emprendedoras. El día de hoy, en nuestro segmento de Mujer Emprendedora, específicamente en salud física, un tema muy interesante y es, ¿para qué nos sirven los ejercicios de estiramiento? Pues, según Wikipedia, los ejercicios de estiramiento son ejercicios suaves, mantenidos, que nos van a ayudar a estirar el músculo. Muy recomendables para hacer antes y después del ejercicio. Tenemos múltiples beneficios, como son aumentar la flexibilidad, nos ayuda a bajar el estrés, previene lesiones deportivas, por eso el hecho de hacer antes ejercicio calentar y hacer estos estiramientos. Y ojo, después de hacer ejercicios ayuda muchísimo a prevenir que el músculo se endurezca. Para hacer ejercicios de estiramiento debemos relajarnos, respirar profundamente, hacer cada ejercicio aproximadamente unos 10 segundos en cada ejercicio. Ojo, debemos calentar primero. Entonces, recuerden la frecuencia sugerida es cada vez que hagamos ejercicio antes y después. Si no hacemos ejercicio, se recomienda hacer todos los días unos minutitos. O si estamos en la oficina o en alguna posición por mucho tiempo, ayuda muchísimo levantarse y hacer esos ejercicios. Recuerden, ejercicios para estirar los músculos más importantes, brazos, piernas, el cuello, la espalda, ayuda muchísimo. Hasta aquí el video de hoy. Si quieren escuchar más sobre los ejercicios de estiramiento, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. Y también a que visiten katiaman.com, donde van a poder suscribirse al newsletter para enterarse de cómo estamos avanzando con los cursos que les habíamos ofrecido de emprendimiento, de ventas de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. No se olviden suscribirse también al canal de YouTube. Activen las notificaciones, denle me gusta y compartan. Chao.